¿Es posible que uno llegue a trabajar y se lejante de mi plume? Esto, ¿qué pasó? Un boliche acá, qué locura. A ver, cañete, ¿dónde estás? Pero se será posible. Pero mirá lo que ha pasado. Aleete, tu comisario, venga a colaborar acá. ¿Qué tuvimos acá? ¿Qué pasó? ¿Usted vino anoche acá? No, no, no. ¿Vos no viniste anoche acá? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Y hay que acomodar a la comisario otra vez. ¿Cómo vamos a tener? Exacto, estamos ubriacados. Pero, ¿sabes qué? Pero mirá, comieron arriba de todo. Limpie, limpie, vamos. Las bolquitos para ustedes. ¿Qué vamos acá? Y a tu Dajo. Dajo siempre da sus vueltas, no hace nada. ¿Qué vamos? No, 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 no. Uy, esto te lo ve. Se le ha caído Dajo. ¿Cómo va? Qué vida, che. ¿Cómo se le ha caído Dajo? Pero mirá, ¿qué? No, 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 no. ¿Qué? ¡Mirá! Ya no se puede más con ustedes. Che, qué barbaridad. Bueno. Probre, ¿qué me ven a traer? Si no me morí, ¿vale? ¿Para traer? No, mirá. ¿Ves poder estar? Sí, hay que acomodar las cosas. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde le queda mi? Para el norte. ¿Para el norte? ¿Para allá? ¿Para allá? Bueno, dale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué policía? Ahí no va. ¿Ahí no va? ¿Me vendo bien? Anda como un cario Pedro, dale. Ahí, ahí me gusta. Ahí está, ahí me gustó. Bueno, acá me gusta. Dale, dale. A ver. ¿Cuándo la pone ese? Acá pone ese lado. Pero mirá, che, a la bebida. Ahí acá. Pero si me da prevención, mira, que se la ponga acá. ¿Qué vino acá? Esto hay que investigarlo, esto hay que investigarlo, porque así no puede... ¿Acá no va? Ahí no va después. ¿Y ya está? Y... ¿Y qué vino acá para allá? Ahí le gustó. Sí, sí, ahí le gustó. Bueno, andate a limpiar los calabozos, porque esto ya empezamos atrasados. Ya empezamos atrasados. Bueno, qué barbaridad, che. Qué barbaridad. Vamos a acordar. Ay, espérenme, me voy a olvidar hoy, porque no sé quién se va a hacer. ¡Qué locura esto! Así estamos, mirá. Las ocho de la mañana y la comisaría la han ocupado. Ya va a querer una investigación, porque esto así no puede ser. A ver. Voy, estoy por acá. A ver si llegamos muy bien. Muy bien. Muy bien. El arma acá. Vamos a probar todas las cosas. Y aparece. Ve, cosa de loco. Ya empezamos por la mañana. Bueno. A ver. Vamos a caer el arma acá. Vamos a caer. ¿Qué pasó? ¿No tenemos llamada hoy? A ver. ¿A mí? ¿Te gusta? ¿Por favor me dice que esa receta se va a hacer? ¿Sí? Ajá. ¿Pero cómo? Pero mi amigo, guay, tanto tiempo. Dígame, querido, ¿cómo me lo tienen allá adentro? ¿Lo está tratando bien? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Sí. Pero miro que bien. ¿Qué me dice? ¿Que el amigo López tiene un trabajito para mí? ¿Un negociito? Ah, sí. Cuente, cuente, cuente. Aprovechemos ahora que no hay nadie en la comisaría. Dígame. ¿Qué me ofrece? Un 30. Ah, bueno, ¿eh? Sí, 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 sí. Estoy en la comisaría, lo vuelvo a repetir. Va, échale. Escúcheme. Sí. Sí. Bueno. Un 30. Agarro. Está bien, está bien. ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? Ah, una sorpresa. Espectacular, amigo. Espectacular. Bueno, los dejo, los dejo porque si no por ahí escorremos riesgo. Suerte que los sigas tratando bien adentro, ¿eh? Llego. Al derece, ¿dónde andás? Comisario. Sí. Pasame el parte del día, por favor. Sí. Me estuve comunicando con el cabo Medina. Ajá. El lío que se armó en la pezón de la corrotta. ¿Qué pasó en la corrotta? ¿Otra vez? Empezamos con el sifón, que te tiro, que no te tiro, que no te tiro. Sí, te tiro la misma chiquilina. ¿Qué pasó en la corrotta? Se armó el lío y se armó el lío. No. Cuando se armó el lío, las chicas del frente vienen, parece que es por cero. En este momento hay dos asusteados. ¡Uh! Me dice el cabo Medina que hay dos patrulleros en el lugar, dos pasajeros. Sí. Y que pueden necesitar respuesta. ¿Y mandaste la ambulancia? Aguí, pasa el otro party que viene ahora. Le comento. A ver. El cabo del sogaray trae dos mexicanos. Sí. La avisó recién. El cabo del sogaray le va a pedir licencia. ¿Y ahora qué le pasó? Pues le voy a contar. Le voy a contar. Pero me dejó siempre con la mitad de la conversación. Viene las dos mexicanos en el auto. Sí. Y el cabo del sogaray accidentado. Para meter la mexicana en el auto, le late una patada una hora, le vuelan dos vientes, le corta el labio y le deja el ojo y compone. Pero, por Dios, ¿qué era? Y bueno, está mi licencia. ¿A dónde? Cuando llegue, dale dos días que vaya al hospital y se haga atender. Bueno, perfecto. ¿Las mujeres dónde? A la senda cuatro, ahí que está la de Acasubich, también. Todas juntas. Todas las mujeres juntas. Todas juntas. Sí, sí, porque si no tenemos después los otros allá, el pabellón ocho, que es una locura. Todos los hombres juntas. Bueno. Ah, me comentó, acá me llegó el informe que volvió Bergar otra vez. Bergar a tener calaboz otra vez, sí. Otra vez ese tipo acá. Qué problema. Bueno, traí lo que le vamos a hacer el informe, así seguimos con lo nuestro. Ya está como más la mañana. ¡No se ríe, esperoso! ¡Me tocás! ¡Me tocás! ¡Me tocás! ¡Qué locura! ¡Chancho! Ya empezamos con problemas. Pero, ¿qué cosa va? ¿Para qué me estás tocando? ¿Qué me estás tocando? ¿Qué me tengo que poner en la chapa? Pero, bien, 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 ¿cómo tengo que estar? Yo me he estado determinada. Están ahí independientemente. Pero, andá, te interroga la voz, pero no puede venir. Pero, pero, ¿cómo tienes que hacer? Ahora no, tengo una investigación. Yo tengo que hablar para hacer esto. No puedo agarrar, tampoco. No me sentí que agarrar. A ver, yo estaba haciendo chapa. ¿Qué pasa? No hay papel higiénico, no hay nada. No hay papel higiénico. No hay papel higiénico. No hay papel higiénico. ¿A qué? 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 No me lo ponen acá. Encima tengo problemas con los dientes. ¿Cómo podés comer? ¿Vos podés comer encima? ¿Y qué querés? ¿Que te traigamos a un odontólogo también? No, que es una comida rica. ¿A cómo es rico? Sí, te vamos a traer. Aparte, este teléfono no me hagan el guasol, el guasón, qué sé yo. Está seguro, seguro. Está demasiado viejo, me parece, acá. Sí, sí, estoy peor acá. ¿Qué? Con la sombra, ¿qué está? Sí, 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 sí. ¿Y qué? ¿Está mejor hasta adentro? ¿Está afuera o está allí? ¿Tienes que trabajar afuera? Sí, yo lo noto, no te votan cuatro días acá y no acuera. ¿Qué va a ser una noche? ¿Sabés acá qué lindo de la paz, o no? Cuando viene la visita higiénica, que viene mi señora. Que viene una chica. Hay chicas que vienen de la Lucía, no sé cómo se llama ella, que tiene un buntín por allá por el basco. ¿Por el basco de dónde? ¿Por el basco de dónde? Sí, el basco de Rondón, más allá. Bueno, escuchando una cosa. Acá te, te, te... ¿qué pasa con vos? ¿Cuál te metiste acá o no fue? ¿Sabés lo que está pasando? Yo estoy en el tema del patrimonio porque ahora viene el fin de año. Y ando fanando chancho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, si no, qué vamos a comer hace el año. Tienes razón, me podías comer. Acá te digo más, está tan brava la cosa que vamos a comer la mitad pa' dulce de Navidad. Y la otra mitad de año no. Eh... Es un burrón, eh. Es un burro. Es una cosa que viene brava. Por algún lado te entiendo, viste. Yo creo que salía al campo si me enganché con un alambre de Cuba del pantalón. Ah. Y eso que el pantalón es norteamericano, como me mandó a Trane. Pero me mandó a Trane. ¿Qué tarde deportivo le tomó esto con la verdad? ¿Cómo no? Pero entre nosotros, querés que no lo sé. Tengo que pasear por el circo bus, ese no sé. Y vos querías la noche también, hablaste con tu mujer para salir. Sí, estoy... Creo que va a haber al abogado. Bueno, 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 bueno. El barco también se me podría arreglar los dientes con una chica, con un toro allí, porque hombres te sacan con una chinaza las melas. Pero mirá que dedicado se fuiste. Bueno, pero acá todo cuesta un poquito. Pero ya te voy a dar unos tíos, no te haga problema. A ver, por favor, suena... Ahora que el dólar está más o menos, ¿viste? ¿Respeta la autoridad? Esto es una comisaría decente. ¿Decente? Bueno. No sé, no sé, no sé. ¿Cómo que no saben? Bueno, acá... Lo que vamos a colocar acá y arreglar. Escuchame una cosa. Te vas a agarrar la comida. Vas a barrer el patio. ¿Eh? Tiene un escondillón y se puse en la municipal. Oye, oye, oye. Te vas a barrer el patio y esta tarde por ahí te doy un permisito, ¿sabes? Sí. ¿Atenés que llevárselo adentro a este a barrer un poco? Sí, claro. Hacemos adentro una linda cerveza fresca por ahí. ¿Ves a barrer? Cerveza fresca por ahí. ¿Está en la comisaría? Eh, pero si salgo... Anda, anda, anda. Venga, va acá. Lleva este sate. Agarre el espacio. Agarre el espacio. No se puede bajar. ¿Cañete? Oficial Cañete, preséntese. ¿Dónde está? Estoy preocupado. Bueno, ya posible ponerte que no aparece Cañete. ¿Dónde está la comisaría? ¿Qué hacés atrás? Y con todas las cosas. ¿Pero cómo van a andar así? No podemos vivir así. ¿Cómo quieren que estés? ¿Qué estás haciendo? No, quiero una perucita. Ah, sí. Limpiá, limpiá. Limpiá. Yo no sé qué hacemos todo el día. ¿Has metido ahí en el calabozo? Atrás de... Pero no, todos en el calabozo. Mire, acá le traje el papel. No sé si quiere leer el diálogo el papel. No, 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 no. Mírenlo. 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 No, no, no. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Por favor. Igual te tengo bien. Mírenlo. Mírenlo. Pero sacá eso, por favor. ¡Qué suciedad! ¡Ah! Pero ¿qué le parece? ¡Ah! 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 Me asustí en las manos. Pero no, no, no. Tienes que bonito. ¡Eh! ¡Ey! ¡Eres que lindo! Por razón tenés tanto dolor. Sí, sí. Bueno, apurate que tenés que ir a hacer una... ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah! ¿Dónde tengo que ir? Tenés que... Hicieron una denuncia que ahí... A ver si pienso esas porquerías todas. ¡Ay! Yo las tengo que hablar con las manos. Pero vos, por favor. Mantenete lejos, por favor. Por favor. Por esta gente. ¡Ah! Me gusta, sí. Pero la cagaba a los soletes. Bueno, escuchen eso. Mantenete lejos. Mantenete lejos. Mantenete lejos. Soy el oficial Mantenete lejos. Mantenete lejos. Por favor, se calla. Vean. ¿Se va a investigar la denuncia que hicieron ahí en la calle? ¿Cómo se...? ¿Ves? Sipto Laspiur. ¿Se la había? ¿Quién dice Sipto Laspiur? No sé si la había. ¿Se la había? ¿Se la conoce? Y sí. Ahí está. La pensión de la porota. Ah. ¿Y saben qué? Yo no sé si le hago denuncia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te pasa ahora? ¿Es un libro de qué hija? Yo te lo voy a mostrar. Es Juanete. Bueno, bueno. Es el Juanete que tengo. Ah, bueno. Lo lamento mucho. Ponete el borsego y anda a hacer el trabajo que tenés que hacer. Me ahora me tengo que poner la media. No, no me la voy a poner la media. No sé tu problema. Tu problema. Así que tengo que ir allá. ¿Vas a agarrar la bicicleta? Está pichada. Me falta comer. Bueno, agarrá, paga la bombería, sacá plata en tu bolsillo y la paga. No, yo estoy diciendo que no me paguen suerte. Yo sé cómo poner el borsego. Querido. Usted trabaja, regrese como pueda. Es la situación. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. No, no escucho nada. Sí, me tenés que escuchar porque ahí la pensión de señorita... ¿Qué pasa con la señora? No es una pensión de señorita. Es una pensión que dicen que estudia, que estreana, niña, masaje. Y la señora de García Navarro vio el puente roto que no le pasa a nadie. Se dejó, dice que el otro día me paró. Sí, ¿qué le pasó? Dice que había tejido, quería llamar a la ambulancia porque decía que había risa. Vaya, grita. Lo que no sabe ella, que ahí se le había parado al marido la camioneta. Vos sabés demasiado, me parece que sos de ese lugarcito, este veo mucho. Mirá el color de uña que tenés, eso ya te está diciendo todo. No, pero que las chicas dicen que tengo perfil de poder estar ahí porque dicen que tengo un perfil de madras. Sí, me imagino, bueno, retírate, 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 me cansaba de tu cuento. Dejalo atrás y anda, agarra la bicicleta, ponte el casco y anda. Le necesitas a la persona encargada de ese lugar que me vea, tiene que hablar conmigo, ¿sí? Conmigo, la traes, tiene que hablar conmigo. ¿Y cómo se llama? No sé, allá hay que llegar, rápido. Sí, 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 rápido, rápido. Comisario, ¿le habló la licenciada? No. Tendría que haber llegado. Tendría que haber llegado. Tendría que haber llegado. No sabés qué pasó de la vida de ella. Ahora lo vamos, ya lo vamos. Yo me quedo acá, cualquier cosa avisando. Buenos días. Bueno, ¿ustedes? Yo soy la licenciada de psicología, alerta que... Ah, sí, alerta que... Sí, señor. ¿El motivo que usted se presenta? Porque he sido congregada. Mire, le voy a preguntar. Soy del patronato deliberado. Deliberado. ¿Usted se siente bien? Sí, señor. La veo muy válida, tembleque, el ojo lloroso, no, para nada. Para nada. ¿Usted se siente bien? Perfectamente. Escúcheme. Bueno, estamos bien otros. Escúcheme, escúcheme. Usted debería haber llegado hace una hora. ¿Qué le pasó que no vino? Problemas técnicas. No me explique nada. Ahora le va a decir eso a la señora comisaria. Muchas gracias. Va. Señora comisario, en la clara que llegamos, una hora también. ¿Usted, la licenciada... La licenciada... La licenciada... Señora, ¿qué tiene usted? Dígame, licenciada... Le digo... Comisaria... Sí, sí. Cuente. Digo... ¿Qué viene? ¿Qué pasó? Estoy congregada para hacer un examen terminológico. ¿A quién viene a atender, por favor? A un tal Vergara, que se lo pasa más tiempo acá que en la calle. Correcto. Correcto. A ese hombre le hace falta así un... Una terapia. Tiene que ver si lo podemos revisar en la sociedad. Va a tener que trabajar mucho, le diré. Va a tener que trabajar mucho. Vamos a intentarlo porque soy buena en lo mismo. Perfecto. Me parece que usted sigue... Porque... Bueno... Te diré que tenemos una oficilita acá. ¿Qué le pasó? No sé... Debe ser reflejo, digo... Ya llaman de... Adelete... ¿No? Pero no sé, este hombre siempre está perdido. Vos a psicóloga, eh. ¿Qué pasa? Que usted quizás sea la comisaria Casquete. Correcto. Soy la comisaria Casquete. Le digo ya, ya le estoy avisando, que la limona no hace paso bastante. No, no, no es eso señora comisaria Casquete. Yo vengo por algo muy importante, personal y privado. Y solamente... No la puede decir que... No, no, no. Estoy con la licenciada y la tengo que atender. Respeto, por favor. No, no, no. Tengo que atender la señora. Asiéndase. No, por favor, que respete. ¿Cómo va a venir? Es que esto es muy importante. Estoy cansada de que vengan a pedir limonas. Yo ya le dije que le dejamos. No hay limonas, no limonas. No, no, no. Yo le digo, mire, usted tiene que escucharle. Por favor, hermana. Memorice... ¿Qué voy a memorizar, hermana? Estoy ocupada. Es lo único que puedo memorizar, señor. Bueno, mire... Si no, la mando con atelita a ver qué es lo que necesita. Cuando se le vuelva la memoria a la cabeza y se le va a volver... ¿Qué es esto? ¿Su tarjeta? Eh... Si, de nuevo. ¡Está por baño! ¡Ay! Acá. Tenemos... ¡Papá! ¡Ay, este hijo! Voy a tener que hacer una visita. ¿Qué sorpresa? Exacto. Yo que le dije que iba a venir la memoria. Es decir, ya... Ya ve a ver si le consigo algo más para llevarla al momento. No le... Otro momento, otro momento, hermana. Ahora te voy a tener la licenciada. Miren que... Miren que... Por favor, eh... Otro momento, hermana. Ya va a haber oportunidad. Bueno, licenciada. Discúlpenme. Es de la licenciada. Es medio raro el... Teminta. Es como que cambió de golpe. Usted vino... No la quería atender y después... Como que... Y a uno le da lástima. Vio... La comunidad. Hay que ayudar. La dio muy buena. Es una hermanita con una carita hermosa. ¿Qué? Ah, yo... Sí, sí, simpática. Sí, sí, simpática. Bueno... La oficina. Sí, 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 sí. Licenciada, porque tiene una oficina. Lleva, llena. Lleva, llena. Por acá. Acá va a estar cómodamente. Lleva. Lleva. Estoy en mi oficina a tener... Lleva. 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 No puede decir que no es el lugar para venir a coquetear con perfume francés. ¿A coquetear? Que no parece una chica de gente. Bueno... Voy a registrar el motivo por el que usted viene. Dígame. Sí, dígame. Me. Dígame. Dígame. Me. Bueno. Usted, el motivo por el que usted viene a la comisaría. ¿Por qué es? Ah. Lleva. Yo no sé qué hice. Escúcheme. Escúcheme. Yo escuché que la comisaria dijo, tráiganla a esposarlas. Se resistió. Se resistió. Bueno. Oficial. Conténgamela. Conténgamela. ¿Verdad? Y me la lleva a la clave. Esas manos. Que hable con el comisario. Ay, qué me ha dado a chingos. Que hable con el comisario. Pero míralo. 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 ¿Qué es esto? No lo hace. ¿Qué pasa tanto al modo en este lugar? Ay, no sé. A mí me mandaron la llamada. Ah, la señora. Bueno, retirate. A ver, decíguela. Míralo. ¿Por qué no vas a ver allá a la oficina a ver qué está pasando en el suelo? A ver, díame, ¿por qué me mandaron la llamada? Sí, señora. Sí, soy mi amiga. El número que usted tiene no está autorizado por valería. ¿Por qué? ¿Acaso yo no soy una mujer decente? ¿Ni tengo pinta de no serlo? No. Ah, yo lo decía. No, pero usted sabe que la ley 423 bis, 6 o 2, dice que ese tipo de lugares no se puede mantener. Entonces yo, lamentablemente, tengo que mandar un patrullero. No, como me va a mandar el patrullero, me va a arruinar el negocio. Digo, las chicas se van a asustar. Pero por favor, señora. ¿No me puede arruinar? Las chicas se me asustan, por favor. ¿A usted le parece que también viene bien un patrullero a la puerta para llevar? No, pobrecita, mis nenas que son santas. ¿Saben qué pasa? Que tendríamos que ver cómo podemos arreglar la pintura de la comisaría. Necesitamos una ayuda. ¿Me diga? ¿Sí? ¿No te tiene esa cosa ahí tan sucia? Por favor, repítela a la audición. Ah, pero escuche. No se puede estar a la audición. Lo lamento, eh. Pero no cuida. Bueno. A ver. Necesitamos un poquito de colaboración, ¿me entiendes? ¿Qué quiere que las nenas vengan a pintar? No, no, no. ¿Cómo conforme esa gente acá? No, por favor. Colaboración, mamá. Las chicas, déjela en su casa. No, no, ya. Ya entendí la deléctrica. Ya la entendí. ¿Quiere colaborar? Una comisaría media... decente. ¡No! ¡No! Me falta el respeto, señora. Yo le voy a volver. Bueno, vaya. Escúcheme. A mí esta cosa no me gusta hacerla por mucho tiempo. Yo soy una persona seria. Le doy dos horas para que vuelva. ¿Dos horas? ¿Dónde quiere que saque tanto dos horas? Me lamento porque está grandísima. No me tires, eh, por favor. Bueno, volveré en dos horas. No, vaya. ¿Qué está haciendo acá usted? No, por si no. Lavarlo. Hasta luego. Hasta luego, eh. Hasta luego, eh. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No le peguen patada al señor. Ay, Dios mío. ¿Qué me mata voy a tener tanto muchachito? Apá, apá, apá. Buenas tardes. Usted es Jennifer. Ay, sí. Debo ya ver. Me dijo el cabo Medina cuando íbamos con el patrullero que era usted Jennifer. ¿Qué anda haciendo por acá? Estás más fuerte que televisores que diaste. No, no, no. Dejelo de nomás. Dejelo de nomás. ¿Usted es comisario casquete? No, comisario casquete. Y Petró. Ah, yo necesito hablar con la comisaria. Pero no casquete. Casquete es la comisaria. Ah, ¿y mujer? Sí, es comisaria. Necesito hablar con ella. Yo soy calderete. Dígale que me manda la Lulu. Bueno, eh, pase, pase. ¿Eh? Y abre y corta. Con la corta. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Te veo todo el día molestando acá. Tu trabajo es atrás limpiando. ¿Eh? Si dejás celular para decir a los pibes de obra, todos tienen los celulares en la mano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te onda? 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 Soy Jennifer Fallilonghi. Ah, ¿sá? Halledora de visita higiénica. ¿Pero mirá qué oficio? Con un doctorado de yati falledora de necesidades biológicas sexuales. A todos los precios de todos los ríos que están aquí. Pero mirá vos, cuántos ciclos que tenés, ¿eh? Ay, mi mafito no se bajó del andamio hasta que yo no era alguien. Y aquí me ven. Y aquí me ven. Porque existó ya cuatro hijos. A propósito, con los cuatro hijos, mirá lo que me compré con la última llenación. ¡Ahhh! ¿Qué oro 18 parece? Oro 18. Lo pasó ya. Ya sé. Ya sé. Ya sé lo que me va a decir. Ya sé. ¿Por qué no le compré a Golondi? ¿Por qué no le compré a Catadillo? ¿Pero sabés qué pasa? O sea, esto hay que mantenerlo el negocio. Si no, se me viene abajo. ¿Por qué no mantengo a los pibes yo? ¿Cuántos pibes tengo, loca? Entonces, yo esto tengo que mantenerlo. ¿Viste? Por eso me compré a Catadillo. ¿Te gusta? Sí, 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 sí. Está muy bien. ¿No está muy sexy? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacerla corta porque dejé los cuatro hijos con el negocio. Sí, ya lo creo, diga. Y ya debe estar para mandarlo a Shell. Bueno, y que se lo ofrece porque acá no es un lugar para que usted ve, señora. Sí, me manda la Lulú para la visita higiénica a Udán-Sapo. Y acá tengo un zoológico. No lo van. ¿Qué quieren? Tengo el Sapo-Bodoy, la Garza-Quimene, la Tortuga-Martine. ¿Qué más? Qué bueno, empecemos por el Chapo. Acá hay trabajo. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Acá no se puede. Esto es una comisaría, señora. No se puede hacer ese tipo de trabajo. Pero vos no entendés que me mandó la Lulú. Pero esa señora tendría que haber venido y no vino, ¿saben? Dijo que te haga acordar del sobre, no sé si te escribió una carta, no sé. ¿De qué? Un sobre, no sé, le dijo que te haga acordar, no sé. Ah, sí, pero no se hace cola, señora. Y acá, yo como les decía, no se puede, ese tipo de situaciones. A no ser que... Bueno, mirá. ¿Por qué entiendes? Tengo un relojito roto que me dio un abuelito que le hice la visita higiénica recién. ¿Cómo? De mi lado con la mínima, que es el único que me dio. Pero esto no te da ni más cinco minutos, querida, eh. Yo le decía 5, pero ahí me dijeron que Charpito se pospó. No, no sé, por nada, no me desierto. ¿Qué tal? Crayete, lleva a la señora que tiene que visitar a Zapo Godoy, por favor. ¡Cinco minutos, dale nomás! ¡Carpito! ¡Te da la llena, amor! Por favor. ¡Qué va a la señora que tiene que visitar a Zapo Godoy, por favor! ¡Cinco minutos, dale nomás! ¡Cinco minutos! ¡Capito! ¡Te da la llena, amor! Sí, la señora de Vergara, por favor. ¡Exacto! Me dijeron que la yunta trajo al Pepe de vuelta. El Pepe está preso. ¡Y sí! Por eso recién me avisaron del boliche que el Pepe está acá dentro de vuelta. Me dijo que no podía dormir pensando en usted. ¡Ay, no! Mejor que piense en el hijo para que lo reconozca. Voy a hablar con el comisario, adelante. Bueno, permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿Qué te lo crees? Me dijeron que la... A ver, ¿qué hace, chabona? No toques, no toques, señora. Por favor. No toques a la distancia. ¡Qué divertido! ¿De dónde está esta confianza? Respecto a la autoridad, dígame qué necesita. Me dijeron que el Pepe lo trajo de vuelta a la yunta. ¿El Pepe? ¿Qué Pepe? El Pepe Vergara. A vos, señora. A vos. Para el otro lado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué... ¡Ay! ¡Qué... ¡Qué corquillosa! ¡Ay! Pero vaya a saber uno que... ¿Qué? 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 ¿Qué me dijo Vergara? ¡Sí! ¡Pepe! ¡Ay! ¡Vente Vergara! ¡Sí! No me dio que tiene un sobrenumbre. Acá es uno más del zoológico, desgraciadamente. Uno más del zoológico. ¿Qué zoológico? Bueno. ¿Qué dice? ¿Que trae una criatura? ¡Sí! Para que la reconozca. Bueno. Esto está sospechoso. Voy a llamarlo solamente porque trae esa criatura que la veo ahí, pobrecita. Pobrecita. Me da pena. ¡Ay, este! Ah, sí, por favor. Traíte a Vergara que hay una señora acá que me quiere ver. Cinco minutos le va a dar. Trae. ¿No tiene que venir el comisario? No, traelo vos, igual, dale. El comisario debe haber ido al baño. Me voy a traer. Me voy a traer. Con suerte con cada uno acá. Vení. Vení, vení. Sentai, sentai. Estoy podido a estar en pecho. Pero a ver, escuchá. No le doy problemas. Acá viene esta señora que dice que... ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Ven. ¡Otra mesa acá! Ven. ¿Para el carnaval? Sí. ¿Qué pasa? ¿Vos no sabés que yo no trabajé? Trabajo en el boliche La Lulu. Ay, bueno. Por lo menos vamos a tener la criatura. No. A vos me estoy manteniendo porque sos un vago. Me dijiste que iba a trabajar en la construcción. ¿Vos sabés que yo ando afuera en el campo? Porque a mitad de la ciudad me quedo chica. Ay, claro. No, no, no. ¿Vos sabés que yo ando afuera? ¿A qué vas? Me empecé a tomar aire. Ay, mirá, ve. Vos no lo que sabés mentirme y mentirme. Y yo... Yo no pienso. Porque si no me salí de la nena ni como Pinocho. Bueno, yo te voy a traer a tu hijo para que lo reconozca. Lo conocé toda la noche, ¿eh? Uh, uh, uh. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo conocé el de lo que es el de la paginita en el centro? Ese fue el mío, ¿eh? Es tuyo. Y te voy a explicar por qué. Porque gracias a vos que no lo mantene, se quemó la cuna cuando me fui a la noche. ¡Ah, primero me hiciste pagar a alguien que te lo cuide! ¡Ahora es que ves, Dios mío! Si después, cuando él va creciendo, vamos viendo que tiene los dientes como yo y es otra cosa. ¡Ah! Es otra cosa. Pero ahora yo no lo reconozco. Mirá, mirá, mirá. ¿Cómo me lo vas a reconocer? Igualito, igualito. Bueno, mirá, Pepe. Yo acá no tengo leche ni yo, no tengo nada. Bueno, no sé. Vos... Poner el techo. Lo único que tengo que hacer, porque vos sos un desastre. ¡Señora! ¿Teniste el abogado? ¿Teniste el abogado? ¡Teniste el abogado! Tomá, tomá, tomá. Tentelo, dale que comer ese, chico. ¡Ah, miércoles! Tenía una borrelía, querida. ¡Señora, esta situación no se puede acarar! Usted la próxima vez se me viene con un abogado. Eh, a ver, un momento, antes de... Buenas tardes. Escuché a mi abogada, abogado. Como soy abogado, puedo llegar a... ¿Usted es abogado? Yo soy abogado, ¿me presento? A ver, ¿quién es? El abogado burrazo. El abogado. El abogado. El abogado. El abogado. El abogado. El abogado. ¿Qué va? ¿Abogado? Yo necesito un abogado para sacar al Pepe. Correctamente. Yo lo voy a defender. El abogado. Pasó mi servicio. Bueno. Un trajero. Un trajo lobo. No trajimos el agua pero ya se la van a traer. Entonces, de inmediatamente rápido, ya. Así que usted lo va a representar al, ở acá al preso, abogado. Justamente. Bueno, retírese con la dependida acá y arregle los papeles que están acá. Lógico que venimos a saltar. No hay alguno acá. No pagáles. Tomá. Dale a la que gusta esta la plata. ¿Qué hacés vos acá? Llévalo. Llévalo. Tienes que pagar a nadie, tiene plata. Sí, 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 sí. Lo llevamos a pagar. Eh, a ver, ¿qué está pasando? Otro hombre me van a esquivar. Le voy a hacer un pozo hasta allá. No voy a dejarlo. No sé, qué barro. No quiero ni entrar, no quiero ni entrar. No quiero salir libre. Eh, ahí está. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con esa mujer que te dejamos cinco minutos y nos salió acá? ¿Sacála? Sí. ¿Sacála? Va a pasar cualquier cosa ahí atrás. Pero qué locura, este es una... No es una comisaría, no lo quiero, yo no sé por qué. Yo no sé si lo voy a interesar, ¿qué se llama? ¿Qué es eso? A ver, va a ir a la persona esa que esté ahí. ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Voy! no me llevas tiempo a poner ay, coña, lo que ella lleva atrás, yo no llame es una máquina de ayer ya pito El cuento en el becho Y a la mi alma, el becho me enamoré Ya mucho no sentí, no tanto fui Señor, un piotivo Ay, no, 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 no No, 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 no Así no podemos más Estoy agotada Estresada, súper estresada En cualquier momento me parece que me voy a un espacio No sé, voy a hablar con la psicóloga dos palabras acá Porque estoy agotada Pero sí, usted me va a tener que hacer una sesión, me parece Cuando quiera acordamos Sí, vos me voy, mejor ahí me va No, mejor me voy a ir al espacio Sí, sí, fíjalo Sí, sí, sí ¿En qué se va? Sí, me voy en el autito Yo tengo un chiquito, el viejito ya ¿Qué tiene? Yo tengo un Mercedes Ahora con la guirando, veo y el aguirando y el bono este que nos van a dar Ahí pienso cambiarlo por un 18 Llegó así un añito atrás Está rimando Esto es rimando, sí, veo que la valuta es muy mala Bueno, le voy a hacer una terapia Porque estoy volviendo Ahora sí Antes de llevarle a la licenciada Le haga la entrevista Después nos vemos, licenciada Haga tranquila la entrevista Gracias Gracias ¿Otra vez, papá? ¿Otra vez, papá, otra vez, sopa? ¿Otra vez, sopa? ¿Otra vez, sopa? Me tiene como malita loco acá Ah, mira, qué lindo Está licenciada ¿Qué voy a hacer? Está tomando el pesito, lo rico y lo miraron Sí, más o menos, creo que ustedes deben saber cómo es esto, mamá ¿Ustedes tienen como bien que escriben? ¿Otra vez la pelota? ¿Pueden la pelota? Sí Sí, sí, sí ¿Cómo manejan los libros de los libros? Y otras cosas también Sí, sí, sí Lo que veo que cambió el loco Porque yo la próxima que pasó era Rubia La que vino anteriormente Yo digo, si yo tengo algo con usted Podríamos tener un hijo rudo Pero ahora yo no quiero marco negro, ¿eh? Acá yo estoy creyendo Sí, está creyendo y está mal Claro, estoy acá en agua, acá ¿Qué hace usted acá? Pues siempre hay alguna curiosa Pues celosa, curiosa Lo que nosotros no pudimos pedir Claro ¿Por qué no trabaja un poco usted De recarrofuyo que estamos en sesión nosotros? Estamos en una sesión ordinaria Es más ordinaria la sesión Cuénteme Yo quiero que me arreglen un poco los dientes Ay, pobrecito Porque yo cuando todos no te cocido Que te dan acá, que es un asco No sé, parece que la hierba no ponza Y bueno, y los dientes no puedo Ni en frío ni en calor Claro Toma agua de la canilla Está accesible Toma agua de la canilla que sale negra el agua Se nos van a poner los dientes a la miseria Claro ¿Y si tratamos de reinsertarnos en la sociedad? ¿Cómo podemos reinsertar? ¿Cómo nosotros nos vamos a reinsertar? Nos tenemos que reinsertar Porque ahí tienen los grandes cambios Claro Reinsertando en la sociedad Dícese lo que pasó por la gente Yo no voy a salir a robar, no voy a ser político Claro A mucho tiempo escrito para usted también ¿Y esto? Y así como... Sí, bueno, vamos a ir dando por terminada la sesión Y yo le voy a ir dando un formato Terminada la sesión ¿Formato? Claro, le vamos a ir cuando lo vamos a ir por más de años Bueno, vamos a ir pasando a igualdad Buenas tardes, hijo Buenas tardes Acá, en otro momento que yo estuve, de este lado Estaba la comisaria Casquete No... ¿Usted la boca del convento? Mi corazón Escúcheme, yo que la conocí aquí la noche Que fui a las tres de la mañana con dos oficiales Y usted no quiso abrir el portón ¿Y la ve quién es usted? A las tres de la mañana no le vamos a abrir el portón Por Dios, señor Jesús No Dígame quién es usted Dígame quién es usted Yo soy la mojita del convento La mojita, bueno Escúcheme, se siente bien Le veo los ojos altones Estoy muy nerviosa Bien, no les quiero mentir Estuve con miedo Estuve juntando la colaboración de los hermanos Y bueno Uno se encuentra con cada cosa Pero, este... Por eso yo quería hablar con Casquete Y usted... Casquete, mire ¿Algerente? ¿Cómo está? Se tenía que ver... Le voy a comentar Deje el bolso Deje el bolso No, no, porque... De garantía De garantía Usted deja el bolso De garantía Escúcheme, a una hermana No le puede pedir una garantía de bolso Mis palabras Es que se hace la garantía Sabe que la resultó sospechosa Entonces, deja el bolso De garantía Deje el bolso No, no le puedo decir No, deje el bolso No le puedo decir Le digo Deje el bolso De garantía No le puedo decir Bueno, esto se venga dentro de dos horas Pero sin miedo Venga dentro de dos horas Vengo sin miedo y con Jesús Y usted lo tengo que venir a misa Porque me parece que con el carácter que tiene No lo deben de garantía Y dentro de nueve meses Trate de no venir con una panza así De una monja, por favor No, ¿qué está diciendo? Bueno, usted con mucho trabajo ¿Usted piensa que estamos en el dos mil? Con mucho trabajo Venga después ¿Qué le parece que estamos en el dos mil dieciocho? Estamos en el dos mil dieciocho No se rompa Usted ve ¿La puedo decir que está en el dos mil dieciocho? Sí, hija Yo a usted veo más calma Este señor está muy alterado Tienen los ojos atones Hasta luego Hasta luego Sí, adiós